La primera feria de desarrollo local de La Habana cuenta con 342 expositores y 720 actores económicos. En este video presentamos algunos de los proyectos que impulsan el desarrollo local y que favorecen el encadenamiento productivo con un enfoque de sostenibilidad. La directora del barrio chino de La Habana, Teresa Lee, nos habla de las potencialidades de la feria y del evento teórico Generación de Encadenamientos Productivos dentro de los diferentes actores económicos de la ciudad. Realmente ha sido un gran evento teórico. Ya han tenido cuatro subcomisiones. Una comisión, la central de expertos, donde han impartido y bueno, hasta el sábado estarán impartiendo temas que constituyen herramientas de trabajo para la nueva forma de gestión económica. Estamos hablando de temas como de comunicación, de plataforma, de marketing, temas económicos, que es como les decía, serán herramientas. Tenemos otra subcomisión que está vinculada con la soberanía alimentaria y todos los que han visitado han visto la potencialidad que tenemos en nuestra ciudad en cuanto a la producción de alimentos, además es una prioridad para nuestro país. Tenemos otra subcomisión que está vinculada con las presentaciones de las estrategias de desarrollo local de cada municipalidad de nuestra ciudad. Y una cuarta subcomisión que está vinculada con los temas de transportación ecológica. Todas estas estrategias de desarrollo local constituyen herramientas de trabajo que fortalecen el desarrollo de la población. Caminando el recinto ferial encontramos el encadenamiento entre la empresa Boceto del municipio Laliza. Boceto es un proyecto especializado en publicidad, diseño y con diferentes líneas de producción. La licenciada Sandra Llanes nos amplía. La firma con la empresa Control Park Caribe se ha radicado en el marido de un contrato marco para la adquisición de maquinaria y materias primas en función de producir envases, embalajes y etiquetas. Y encadenarlo con el resto de los actores económicos del municipio y de la provincia que necesiten de nuestro servicio. Es un proyecto para potenciar la exportación con unos embalajes de calidad que les permitan acceder a esos tipos de mercados. Y así concluimos este espacio informativo.